Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Villarejo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues aquí voy, sobreviviendo. Oiga, mire, yo tengo aquí un interrogatorio, que no está mal, pero es que ha dado usted informaciones muy interesantes y me va a permitir que intente incidir en torno a algunas de ellas, porque creo que pueden ser interesantes, ahora que tenemos tiempo, pues quizá podamos informar. Tiene a disposición su señoría, como siempre. Exactamente, ¿qué es el archivo o el informe Jano? Como ya le he dicho a su señoría anterior, el archivo Jano es un archivo compilatorio de las cuestiones más sensibles de las personas que pudieran tener en un momento determinado cierta relevancia, digamos, en España. Es así. Empezó, cuando terminó la guerra, existía un servicio de documentación, una serie de tal, y luego eso se fue estructurando. La guerra civil. Sí, después de la guerra civil, todos los gobernadores civiles informaban de quién era el que punteaba tal. La CIA de España. Bueno, sí, una CIA un poquito de… Bueno. Y en un momento determinado fue, ya le digo, un general que no recuerdo su nombre, el que le encargan, digamos, estructurarlo en microfichas. Pasó de un millón, un millón y pico, una cantidad desolvidante, a unas ciento y pico mil, que son las que actualmente existen. Yo estaba dentro del archivo Jano, porque era una persona, digamos, problemática, razón por la cual, desde el 2002, 2003, me monitorizan las 24 horas del CNI, a raíz de que colaboré con la CIA en la guerra de Irak, antes, durante y después, en el entorno de Saddam Hussein, informando de todas las armas que había comprado, etcétera, etcétera. Allí, él… Y ahí había jueces. No, eso es una operación de inteligencia que se hizo… Pero se espiaba jueces. Ah, bueno, se espiaba jueces. Y dentro del archivo Jano, efectivamente, hay una subdivisión que se llama control de togas. De togas. Y ese control de togas, pues, es el que determina, pues ya le digo, aquel que tiene ciertas tendencias con menores, el que le ha pegado a su mujer, el que es un alcohólico no sé qué… ¿Para chantajear? Bueno, digamos, para recomendarle, ¿no? Para recomendarle, para recomendarle. Y entonces usted habla de que incluso se ha llegado a sugerir, inyectar hormonas a según quién, para hacer según qué. ¿A quién se refiere? Por ejemplo… Al rey emérito. Al rey emérito. Al rey emérito. Al rey emérito, incluso se llegó a plantear inyectarle hormonas… No, la hicieron. ¿La hicieron? Hormonas femeninas. Hormonas femeninas. Hormonas femeninas. Inhibidores de testosterona, etcétera, etcétera. Es decir, para rebajarle la líbido, porque se consideraba un problema de estado el que este señor fuera tan, digamos, ardiente, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y luego había un equipo de encaladores que entiendo que eran… Aquello se llamó… Camellos, camellos. Bueno, camellos, mire, le voy a dar un dato. En una ocasión, un periodista, una periodista, que precisamente me daba mucha caña, le advertí de que tuviera cuidado que quien le suministraba la coca la mezclaba con estrinina. Y porque yo lo sabía, porque era un camello del distrito de Retiro, de la calle Huerta, donde yo había sido inspector jefe de Policía Judicial. Es decir, lamentablemente, lamentablemente, eso existe. Es decir… Y esos, pero perdóneme, esos camellos que entiendo que están a sueldo del Estado… Bueno, de alguna manera se les permite que hagan su trabajo a cambio de que luego informen a quien le suministra… Para chantajear. Bueno, para… Sugerir. Mire, hasta un jefe de gabinete de un presidente de gobierno tuvo problema en ese sentido. No me acuerdo ahora del nombre. Fíjese. Oiga, señor Viarejo, mire, usted estuvo aquí hace unos meses… Creo que me estoy pasando demasiado y voy a… No se preocupe, que no nos ve nadie. No nos está viendo nadie. No nos hace caso nadie, ¿eh? Cuando declaré en el programa de Évole, dije a partir de ahora mi vida será un infierno y no me equivoqué. No sé qué va a pasar mi vida a partir de hoy, pero bueno… Yo le intentaré meter en los… Ya le digo, yo he denunciado hoy… Los menos problemas posibles. Yo he denunciado hoy, que aquí está la denuncia, he denunciado hoy a estos señores que me han amenazado a través del confidencial diciéndome que en cualquier momento me van a meter en prisión antes de haberme condenado. Ahora iremos a eso. Lo cual me parece la mayor bellaquería y villanía y miserabilidad del mundo. Usted me dijo… ¿Cómo se atreven? Pero ¿qué clase de derecho, qué clase de justicia, qué clase de garantía tenemos en este país? Señor, me dijo que me van a cortar en cuanto… Ah, discúlpeme, discúlpeme, perdone, perdone. A mí me cortan rápido. No, no pretendo… Usted me dijo a mí hace meses que algo, bajo mi punto de vista de cualquier demócrata, que es gravísimo y que daba poco tiempo, y la verdad es que me supo mal porque no pude incidir sobre ello, pero sí que le quiero preguntar ahora. Usted me dijo que lo intentaron asesinar. Sí. En la cárcel. Así es. En la cárcel. En mayo del 2018. Explíqueme un poco, porque me parece gravísimo que en un país como este, según usted, se intente asesinar a un preso en una prisión. ¿Esto cómo fue? ¿Quién fue? ¿Tiene sospechas? Mire, le explico. Yo, digamos que siempre he tenido, porque hacía deporte y tal, etcétera, etcétera, una atención normal, a raíz de las tensiones del momento en que cada día me desnudaba, me ponían en cuclillas, en fin, etcétera, etcétera, para humillarme, pues la atención subía y subía. Esto era práctica habitual en la cárcel. Bueno, lo lamentable es que la inmensa mayoría de los funcionarios de prisiones son gente honorable y gente con un mal sueldo y mal pagado. Pero luego está el, digamos, el contubernio del director de cada centro, que tiene su grupo, digamos, que le hacen el trabajo sucio, porque lo que ocurre en la cárcel nadie se entera, ¿entiendes? O sea, la sociedad quiere no saber nada ni de los presos ni de que los guardan. Y hay una cantidad de cosas terribles en la cárcel. Pero bueno, insisto, yo de pronto un día me levanté, que me encontraba terriblemente mal, terriblemente mal, afortunadamente el médico que había, era un señor muy correcto, inmediatamente me dijo, venga, una ambulancia, rápido, tal y igual. Oiga, y estuve, me llevaron al hospital y el parte médico decía, muerte súbita, o sea, a punto de morir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Envenenamiento o así? Pues probablemente. ¿Y quién cree que fue? Pues, pues, pues alguna alma caritativa. ¿Qué quiere que le diga? Yo lo que sí le puedo... Alma no sé, pero caritativa seguro que no. Yo lo que sí le puedo asegurar, señoría, es que yo intenté, mi familia también, que se... Porque dijeron, es un medicamento que ha tenido una relación alérgica. Oiga, ¿qué medicamento para que no vuelva a ocurrir? Yo jamás he tenido alergia a la... Señor Villarejo, yo... Nunca. Yo ya sé que usted es muy hábil, pero seguro... Nunca. ¿Qué tiene algún tipo de sospecha en torno a este hecho tan grave? ¿Quién fue el responsable o responsable de todo aquello? Si es que es cierto. Que no lo pongo en duda, ¿eh? Pero si a usted le intentaron asesinar en la cárcel, ¿tiene que tener algún tipo de sospecha de quién? Mire, ahí están los partes. Ahí está el parte facultativo. Ahí están los partes médicos. Ahí están las instancias que yo hice pidiendo que se mirara qué era la sustancia que me había provocado el tema. Jamás nadie quiso, ni el médico forense le pidió... Pero tiene, pero... ¿Quién sospecho? ¿Yo quién sospecho? Pues mire, hay una sección PI, que se llama, que determina que de pronto las personas desaparecen, misteriosamente. Mire, hay una causa que es pitiusa, creo que recordar, que fue un sumario grandísimo, donde hubo más de 150 imputados... Pero perdón, porque esto parece una película, la última de James Bond. No, no, pero le estoy diciendo cosas concretas, señoría. Pero me está diciendo que hay una organización en este país, aparte de todo lo que hemos dicho, los encaradores y todo esto, que hay una organización en este país que se dedica a hacer desaparecer, que entiendo que es un efemismo para asesinar a aquellos que les interesa. Mire, milagrosamente le puedo decir que la gente se muere... Póngame un ejemplo. García Calvo, se murió sorprendentemente de pronto, porque estaba, digamos, poniéndose a... Y aquello es un asesinato político. Bueno, no sé qué pasó. Yo estuve investigando porque me lo pidieron, y alguien habló de cambio de la cantidad de la Viagra, etcétera, y volvemos a los temas sensuales. El señor que iba a declarar en Pitúisa, donde había 150 imputados, entre ellos hackers del CNI y tal y cual, murió con un virus 20 días antes de declarar. Se lo pregunto directamente. ¿Gente relacionada con la gürtel? Gente relacionada con todo el mundo, con todas las... ¿Con la gürtel? Ahora mismo, señoría, no sabría precisarle. Pero lo que sí ocurre es que los americanos, la CIA dicen, una vez casualidad, dos coincidencias, tres sabotajes. Cuando las cosas ocurren de una manera tan precisa, pues lo mismo que ha pasado con mis amenazas. Ya le digo, el día que yo iba a comparecer la vez anterior, pues alguien me llamó diciendo, cuidado con lo que hablas, que termina. Por teléfono. ¿Eh? Por teléfono. Pues sí, le llamaron, ¿no? Pero señor Viarejo. Llamaron a mi abogado diciéndole, cuidado con lo que dice tu cliente. Y dije, yo me da igual, yo voy a declarar, porque estoy en la cera de la soberanía popular. Y hace dos días, fíjese, voy a declarar el miércoles y el lunes sale la menor. Pero, señor Viarejo, se lo pregunto directamente. ¿Estas amenazas son del entorno del PP o del PSOE? Pues yo creo que son... Del PP. Dijéramos, ¿no? No, yo creo que son... ¿De ambos? Yo creo que son de... ¿De la policía? De quien se cree que es el Estado, que es, digamos, los que mandan el CNI. Y eso no tienen partido. Bueno, ellos son, como decía el señor Sarros Dan, un Estado dentro del Estado. Él decía, yo soy un Estado dentro del Estado. ¿Puede ser directamente el señor Félix Sándor Roldán? Bueno, el señor Sándor Roldán lo han obligado a irse, pero ha dejado su secretaria personal de directora. Entonces, creo que va y viene cada vez que le apetece, ¿no? Me ha quedado claro. Ahora está de pluriempleado. La Niberdrola está consiguiendo dinero para ir a Abu Dhabi. También va de... Señor Viarejo, repito, usted, que es una persona muy hábil, usted, que es una persona que ha trabajado para prácticamente todos los ministros del Interior de este país. Por ejemplo, ¿qué cargo ocupaba usted? ¿Dónde estaba usted entre el 94 y el 96? Yo no tenía cargo, señoría. ¿Pero dónde andaba? Yo estaba en la unidad de inteligencia del Ministerio del Interior. ¿Tenía ya algún contacto con Interior? Bueno, claro. A mí me recupera el señor Corcuera, porque antes, en la época que estaba excedente, ya les ayudé en el tema de ETA, etcétera, etcétera. Pues, señor Viarejo, seguro que me puede ayudar. Hay unas informaciones que han surgido hace poco que dicen que durante esos años, del 94 al 96, se entregó, en un sobre, 30.000 euros al mes, a la Casa Real, en fondos reservados. Y que lo entregaba directamente la señora Margarita Robles. ¿Usted se ha abargado de esto? Bueno, la señora Robles ya se ha excusado. Ha dicho que eso es lo que ocurría en la época, ¿no? Bueno, a mí, yo se lo he preguntado directamente, me ha dicho que sea más educado. Sí, por eso me ha dicho. Le quiero decir que... Y intento preguntar con mucha educación. Claro, eso era lo habitual en esa época. Eso era lo habitual en esa época. Ergo, sí. Claro. ¿Es cierto que la señora Cospedal le debe 100.000 euros? No es la señora Cospedal. Bueno, en torno... El Estado me debe 300.000 euros de la Operación Cataluña. 300.000. 300.000, sí. ¿Y la señora Cospedal era la cara visible de ese Estado? Bueno, la señora Cospedal era la que, como no se fiaba de mí, el señor Sánchez Roldán, creo que la utilizaban como vehículo para, digamos, hacerme llegar los fondos que nunca me llegaron. Siempre me decían, adelántalos tú, que ya verá. Fíjese, me pidieron incluso que adelantara 500.000 euros por un servidor secreto que había en Telefónica para acceder al guardia civil, policía y tal, y se averió. Y, como no existía, me dijeron, adelántalo tú y tal. Obviamente dije que no. Y se averió justo en la Operación Cataluña, con lo cual gran parte de la información que se estaba consiguiendo pues se había parado, ¿no? De todo eso hay documentación en esa parte que no se ha conseguido desencriptar. ¿Usted ha comparado el comportamiento de los responsables políticos del Partido Socialista? Pues, por ejemplo, cuando el GAL, ¿no? Un comportamiento, según usted, valiente, de asunción de responsabilidades. Consecuente. Consecuente. Comparándolo con el comportamiento de los responsables y las responsables políticas del PP durante la Kichen, durante la Operación Cataluña, durante todo esto. Le quería hacer dos preguntas. La primera es, ¿qué tipo de encargos exactamente le hicieron en torno a la Operación Cataluña? Como se puede llegar a imaginar, a nosotros nos interesa bastante. Y, segundo, ¿por qué cree, por ejemplo, que usted está aquí y el señor Francisco Martínez no? ¿Y por qué cree que usted sigue la causa y la señora Cospedal no? ¿Por qué, en definitiva, siempre acaba pringando el poli y nunca el político en la política? Bueno, eso es un tema... Pero me interesa mucho la Operación Cataluña, ¿eh? Señoría, eso lo deberían de resolver ustedes, que tienen el poder que le ha dado la soberanía del pueblo español. Con respecto a la Operación Cataluña, la han declarado secreta. Poco puedo, poco puedo, digamos, decir más que existía un error importante en el tema de la Operación Cataluña, que es considerar que había que proteger al clan Puyol por las vinculaciones que tenía con la alta distancia del Estado, compartiendo cuentas, etcétera, etcétera, y que había que proteger... Perdón, señor Berejo, compartía cuentas con el rey. Me compartía cuentas con alta distancia del Estado. Ya no me haga complicarme más la vida. Ya se lo digo yo. Compartía cuentas con el rey en el extranjero. Bueno, ¿y qué ocurre? Que mi opinión, la opinión crítica que no le gustaba, es, oiga, apartemos, digamos, a quien pueda, digamos, preocupar al Estado, pero lo que no se puede es permitir que alguien fomente, digamos, la independencia, etcétera, etcétera, de España, y que para proteger a un señor haya que permitir la actuación de los Puyol. Y eso es un poco la función que me encargaron. Es decir, yo actué en la operación Cataluña contracorriente. Es decir, privadamente, Sotegoche, me dijeron, encárgate de esto, pero si te pillan, tú lo has hecho por tu cuenta. Y yo lo que hice fue intentar recuperar, digamos, la gran, digamos, estructura que tenía todo el clan Puyol, CIU, etcétera, etcétera. La última pregunta ya, señor Villarejo. ¿Quién le paga parte del viaje de Luna de Miel a Felipe? ¿Corina o Félix Sanz Roldán? Pues sí. Están en unas grabaciones, ¿eh? Pues sí. Las he escuchado y no me queda claro a quién se refiere, ¿a uno o al otro? Pero... Recuerde, yo creo que ese viaje de novio fue uno de los primeros encargos que le subió a la señora Juniá, que es una gran... Es decir, una empresa, ya se lo digo yo, para no... una empresa vinculada con el CNI pagó, concretamente, un millón de euros de la Luna de Miel de Felipe VI. ¿Sí o no? Bueno, lo dice su señoría, permítame que... Y usted en una grabación. Pues, insisto, la inmensa mayoría de las grabaciones las hacía el CNI y las manipulaban al TENACO. Sergio Villarejo, no me haga trampas. No le hago trampas. Yo he participado, sin duda. He aceptado que lo hicieran, sin duda, porque estaba convencido que estábamos en un país serio. Pero no proteja a este señor que le quiere mal. Lo sabe usted mejor que nadie. ¿Quién me quiere mal? Señor Sanz Roldán, ¿qué va? ¿Qué va? No piense eso, hombre. Lo piense usted, no yo. No, no, por favor. Señor que está un poco afectado y tal, pero nada más, no le veo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Tiene a continuación la palabra el siguiente grupo.